¡Los hombres! 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 Pueden tener oportunidad, vamos a un momento especial de la palabra del Señor y un momento especial que es nuestro apóstol Nicolás de la Iglesia de la Iglesia. Vamos a dar el tiempo a ver, porque no quiero que nos ayudemos con cortes palmas en este momento. ¡Los hombres!